Aquí se puede observar a las y los migrantes que protestaron en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tapachula, desesperados por ser contemplados para recibir lo que les prometieron el pasado 11 de marzo, una visa humanitaria. En la visita del presidente se encadenaron, representaron una crucifixión, marcharon y se suturaron la boca. Lo que por mucho tiempo han buscado, un documento para transitar por México, en esa mañana se los resolvieron, o al menos eso les prometieron. A cinco días todavía los tienen en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Hidalgo, en espera del trámite. Ante la incertidumbre de no ser atendidos, ingresaron por la fuerza y ahí se apostaron. El Inami emitió un aviso donde informa que a partir del 15 de marzo los trámites se suspenderán en el sistema de citas en línea, por adecuaciones y mantenimiento a la plataforma. Por ello, el descontento creció. El Instituto Nacional de Migración está tratando de regularizar a todas las personas que vinieron a la protesta el día que López Obrador estuvo en Tapachula. Hoy, sin embargo, las personas desesperadas por la lentitud y porque es una ventana que se cierra, se abre, aunque el Instituto Nacional de Migración en su comunicado dice que va a atender a todas las personas, pero también dice que cerrará sus oficinas, los trámites. Esto vuelve a la comunidad migrante de una incertitud más palpable. Cuando llegó Andrés Manuel y hubo la promesa de un funcionario de migración de que les darían visa humanitaria, las y los migrantes desconfiaron, pero no tenían otra opción y creyeron en la palabra empeñada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. H messale un documento. La lema no ibava. ¡Gracias!